Buenos días, hermanos. Bienvenidos a este rezo de las laudes. El día de hoy es lunes 6 de febrero y hoy celebramos a los santos mártires Pablo Miki y compañeros quienes ofrecieron su vida por el evangelio en el territorio de Japón. Decimos todos juntos, Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor. Vemos vítores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor nuestro Creador. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo escogido. Somos el rebaño que Él guía, ojalá escuchéis oír su voz. No endurezcáis el corazón, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, me tentaron aun viendo mis obras. Durante cuarenta años, de aquella generación, dije, es un pueblo de corazón torcido. Por eso no entrarán en mi descanso. Venid, aclamemos al Señor, demos pitores a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias por la bendición que nos das de poder contemplar un nuevo día. Hoy queremos pedirte que tú nos acompañes en nuestra jornada, que te quedes con nosotros. Y sobre todo que la gracia de tu Espíritu Santo nos bendiga, nos ilumine y nos permita descubrirte en cada uno de los acontecimientos que vamos viviendo a través de este día. Hoy nos quedamos en tu corazón y nos consagramos a ti, Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Himno Testigos de la sangre con sangre rubricada, frutos de amor cortados al golpe de la espada. Testigos del amor en su misión callada. Canto y cielo en los labios al golpe de la espada. Testigos del dolor de vida enamorada. Diario placer de muerte al golpe de la espada. Testigos del cansancio de una vida inmolada. A golpe de evangelio y a golpe de la espada. Demos gracias al Padre por la sangre sagrada. Pidamos ser sus mártires y a cada madrugada poder morir la vida al golpe de la espada. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos. Haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando. Tú no eres un Dios que ame la maldad. Ni el malvado es tu huésped, ni el arrogante se mantiene en tu presencia. Detestas a los malhechores, destruyes a los mentirosos. Al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el Señor. Señor, pero yo, por tu gran bondad, entraré en tu casa. Me postraré ante tu templo santo con toda reverencia. Señor, guíame con tu justicia porque tengo enemigos. Alláname tu camino. En su boca no hay sinceridad. Su corazón es perverso. Su garganta es un sepulcro abierto. Mientras halagan con la lengua. Que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno. Protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre. Porque tú, Señor, bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A ti te suplico, Señor, por la mañana escucharás mi voz. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Bendito eres, Señor, Dios de nuestro Padre Israel, por los siglos de los siglos. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, el esplendor, la majestad. Porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra. Tú eres Rey y soberano de todo. De ti viene la riqueza y la gloria. Tú eres Señor del universo. En tu mano está el poder y la fuerza. Tú engrandeces y confortas a todos. Por eso, Dios nuestro, nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabamos, Dios nuestro, tu nombre glorioso. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Hijos de Dios, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Dios de la gloria hace oír su trueno. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. La voz del Señor descuaja los cedros. El Señor descuaja los cedros del Líbano. Hace brincar al Líbano como a un ovillo. Al Sarión como a una cría de búfalo. La voz del Señor lanza llamas de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. El Señor sacude el desierto de Cadez. La voz del Señor retuerce los robles. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime. ¡Gloria! El trono del Señor está encima de la tempestad. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor da fuerza a su pueblo. El Señor bendice a su pueblo con la paz. ¡Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. Lectura breve. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras luchas para poder nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con que nosotros somos consolados por Dios. Porque si es cierto que los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, también por Cristo rebosa nuestro consuelo. Responsorio breve. Los justos viven eternamente. Los justos viven eternamente. Reciben de Dios su recompensa. Viven eternamente. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los justos viven eternamente. Cántico evangélico. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Preces Celebremos, amados hermanos, a Jesús, el testigo fiel, y al recordar hoy a los santos mártires sacrificados a causa de la palabra de Dios, aclamémosle diciendo, Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que entregaron libremente su vida como testimonio de la fe, concédenos, Señor, la verdadera libertad de espíritu. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que proclamaron la fe hasta derramar su sangre, concédenos, Señor, la integridad y constancia de la fe. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que soportando la cruz siguieron tus pasos, concédenos, Señor, soportar con generosidad las contrariedades de la vida. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Por la intercesión de los santos mártires, que blanquearon su manto en la sangre del cordero, concédenos, Señor, vencer las obras del mundo y de la carne. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y en esta mañana, Señor, queremos orar también por aquellos hermanos nuestros que se encuentran predicando en lugares en donde el cristianismo es perseguido, para que por tu misericordia, Señor, tú les concedas permanecer fieles y firmes en la fe. También por aquellos hermanos nuestros que promueven la fe con su testimonio en medio de la sociedad, en la cual también el cristianismo es perseguido, para que puedan, con sus palabras y sus actos, ser coherentes a la fe que proclaman. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Y pedimos también en esta mañana por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. De manera especial pedimos hoy por Yolanda Eliosa Muñoz. Pedimos también por todos nuestros hermanos que siguen el rezo de estas laudes, para que tú, Señor, por tu misericordia, les asistas en sus necesidades, les protejas en todas las cosas que ellos realicen, y les concedas sobre todo siempre descubrirte en cada momento de su vida. Oremos. Nos has comprado, Señor, con tu sangre. Dirijamos ahora nuestra oración al Padre que está en los cielos, diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor Dios, fortaleza de los mártires, que quisiste que San Pablo, Miki y sus compañeros alcanzaran la vida eterna, muriendo en cruz por confesar la fe verdadera, concédenos por su intercesión, proclamar con valentía nuestra fe, hasta derramar por ella, si es preciso, nuestra propia sangre. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muchas gracias por acompañarme en el resto de estas laudes, hermanos. Que Dios los bendiga. María, dulce nombre. María, dulce amor. Cúbrenos con tu manto. Cúbrenos con tu manto. María, madre de amor. Cúbrenos con tu manto. Cúbrenos con tu manto. María, madre de amor. María, acordes con tu manto. Gracias por ver el video